Hola amigos, soy Elibardo González, hoy veremos el tema Ya voy hacia ti, versión bobea de sus bañanatos, tono la mayor para guitarra. Mucha atención Adorno uno Adorno dos Los invito a participar de nuestros cursos, a visitar mis páginas web y a suscribirse a mi canal. Quienes quieran los temas completos, con mucho gusto se los enviamos en video a bajo costo. También pueden visitar nuestras instalaciones de Bogotá y Tuna. Informes al 315-883-1409